Buen día, mis hermanas, mis hermanos. Buen día, buen día. Me siento sumamente honrado de compartir estos momentos con ustedes totalmente dispuestos a recibirlo todo y a darlo todo. Y bueno, esa es nuestra invitación a que durante esta semana estemos dispuestos a recibirlo todo y a darlo todo y acompañarnos. Que eso es lo que más me encanta de estos encuentros. Que sea un encuentro en el cual sintamos que nos estamos acompañando. Y acá estoy con mi hermanita Lucero, que recién estaba diciéndole qué honor tener ahí este Lucero que nos acompaña y que nos marca el camino. Buen día, hermanita. Buenos días, Claudio. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Estoy muy honrada y muy feliz de estar compartiendo esta semana, esta semana de la lección del día. Y pues sí, ha sido, digamos, un regalo que yo le pedí amorosamente al cielo y le dije yo quiero darme este regalo de cumpleaños. Quiero darme esta semana de regalo porque a veces me queda complicado a esta hora, pero dije no, no hay nada que que la voluntad de Dios no se pueda cumplir y quiero compartir esta semana con mis hermanitos si es posible y estoy muy agradecida y de acuerdo totalmente con Claudio. Es que es una semana para recibirlo todo y entregarlo todo y además estamos en una semana, en un mes, digamos, de advenimiento, en un mes de recibir. Lo más importante, considero yo, digamos, en el mundo de la forma, la llegada de Jesús, esa temporada donde llegó a nuestras vidas para quedarse definitivamente. Entonces es muy significativo para mí y para todos nosotros estar aquí esta semana juntos en esta semana de atento. Entonces ahora Claudio nos va a hacer una oración para que nos pongamos en contacto y para que arranquemos con esta semana de al viento. Muchas gracias a todos, estoy feliz, gracias a Patricia y a Ignora que se unen a nosotros en este servicio el día de hoy y vamos a empezar a dar y a recibir. Sí, y antes de entrar en la oración o como parte de la oración, este recordatorio que lo vamos a leer ahora de Jesús en la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Entonces esta invitación que nos hace él y que nosotros le hacemos a ustedes durante esta semana y lo que resta de esta práctica de este año, de abrirnos, abrirnos cada encuentro que tengamos, abrirnos a la experiencia. Todas las lecciones, estas últimas lecciones nos invitan a tener una experiencia, abrir, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, aprovechar, aprovechar que nos tenemos ahí, que nos podamos mirar, por eso también la invitación para los que quieran y los que puedan a encender las cámaras y poder mostrarnos, aquí estoy, aquí estoy, con cuerpo y alma, aquí estoy, yo soy la luz del mundo y tengo una función aquí y ya no es ocultar esa luz, sino mostrar esa luz, extender esa luz, brillar esta luz que somos, porque es lo que somos, ¿cómo vamos a ocultar eso? Por eso la invitación es a que tengamos una experiencia, siempre, ir más allá de las palabras. Padre, te entregamos, ponemos a disposición, a tu disposición, estos encuentros, este encuentro en particular y todos estos encuentros que tengamos, que vamos a tener en esta semana, los ponemos a tu disposición, porque queremos ser canales, tanto los que estamos aquí hablando, en este caso Lucero y yo, como los que están escuchando, queremos ser canales de esta luz que estamos recibiendo, queremos ser canales de estos milagros que estamos dispuestos, Padre, a recibir estos milagros, a aceptar y a darlos, a extenderlos. Así que, bueno, vamos mis hermanos, a brillar nuestra luz, a brillar nuestra luz, a recibir estos milagros y a extenderlos, a recibir, a brillar nuestra luz. Vamos, más allá de las palabras. Bueno, esto es lo que nos ofrece Jesús, lo que nos dice Jesús en la introducción a esta segunda parte del libro de ejercicios. Vamos a leer algunos párrafos. Nos dice, las palabras apenas significarán nada ahora, las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender. Pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz. Ahora, empezamos a alcanzar el objetivo que este curso ha fijado y a hallar la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas. Lo que nos proponemos ahora es que los ejercicios sean solo un preámbulo, pues aguardamos con serena expectación a nuestro Dios y Padre. Él nos ha prometido que Él mismo dará el paso final y nosotros estamos seguros de que Él cumple sus promesas. Hemos recorrido un largo trecho y ahora lo aguardamos a Él. Continuaremos pasando un rato con Él cada mañana y cada noche mientras ello nos haga felices. No vamos a considerar el tiempo ahora como una cuestión de duración. Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos. No nos olvidaremos tampoco de nuestros recordatorios de cada hora y recurriremos a Dios siempre que nos sintamos tentados a olvidarnos de nuestro objetivo. La hora de la profecía ha llegado. Ahora es cuando las antiguas promesas se honran y se cumplen sin excepción. No queda ningún paso que el tiempo nos pueda impedir dar, pues ahora no podemos fracasar. Ahora no podemos fracasar. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y tú nunca habrías podido llegar tan lejos si no hubieses reconocido, por muy vagamente que fuese, que esa es tu voluntad. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros. Y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudarás al Hijo que te llama. Jamás defraudarás al Hijo que te llama. Y así damos comienzo a la parte final de este Año Santo que hemos pasado juntos en busca de la verdad y de Dios, quien es su único Creador. Hemos encontrado el camino que Él eligió para que nosotros lo siguiésemos. Y decidimos seguirlo tal como Él quiere que hagamos. Su mano nos ha sostenido. Su amor nos ha llamado incesantemente desde los orígenes del tiempo. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevante, cuya lectura debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que debes seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato, antes de cada uno de estos santos y benditos instantes del día. He aquí el primero de estos temas especiales. El Espíritu de la Fernanda la Hora del Corte Gracias por ver el video 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 No obstante Gracias por ver el video Los ojos de Cristo Gracias por ver el video 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 ¡Wow! Siempre la invitación de Jesús y la nuestra, ¿no? que les vamos a hacer siempre con un cero pero que viene de la invitación de Jesús es que y me encanta, ¿no? aprovechar esta pantalla que tenemos ahí enfrente de podernos ver y la invitación y la invitación de Jesús que nos dice mirá de nuevo mirá de nuevo qué es lo que estás viendo, ¿no? o qué es lo que venías viendo hasta ahora ahí en tu hermano y Jesús nos dice mirá de nuevo mirá de nuevo andá un poco más allá de las palabras andá más allá del cuerpo andá más allá de la percepción, ¿no? y esto que yo yo les comparto mi experiencia, ¿no? y seguramente Lucero después nos va a compartir la suya de cuando declaramos y estamos dispuestos que de eso se trata, ¿no? de estar dispuestos a sentirme envuelto por la paz de Dios y de pronto ver la pantalla, ¿no? o si estás con alguien es esta extensión de mirar y poder ver que a mi hermano o a mi hermana también le está envolviendo esa paz porque es la misma paz, ¿no? esa wow entonces estoy ahí mirando de nuevo y puedo ver a mi hermano envuelto en paz envuelto en el amor de Dios y de repente me vienen otra vez los pensamientos de siempre y Jesús nos dice bueno perdona mira de nuevo mira de nuevo ¿no? entonces otra vez me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo perdono ¿no? perdono miro de nuevo y puedo ver la paz que te está envolviendo ahora y esta es la experiencia a la cual te queremos invitar con Lucero en lo que quedan de estas lecciones ¿no? y me encanta el otro día cuando nos juntamos con Lucero que me decía las lecciones están vivas ¿no? ¿verdad Lucero? las lecciones están vivas tienen tienen vida propia y así es Claudio eh quiero hacerles una invitación que es una invitación que me que me hice a mí misma hace mucho tiempo y y que me ha dado digamos como la satisfacción de poder experimentar el amor de Dios porque realmente no es decir si el amor de Dios es mi sustento eh yo siento el amor de Dios pero es que realmente lo estoy sintiendo y hay una manera y es una herramienta que yo le doy gracias a Dios toda la vida porque ha llegado a mis manos y este curso yo los invito a todos a que se adentren en el texto a que aprovechando ahora que va a empezar el año nuevo empecemos a hacer el año santo que realmente es una forma maravillosa de de llegar ese camino cuando yo veía este libro al inicio yo decía eso es como mucho como mucho mucho texto claro el ego no le interesa que yo me adentre me adentre en este amor que hay en este texto y es leerlo como nos manda Jesús en las lecciones que dice hazlas no importa que no te guste no importa que no la sinti no importa inclusive que te cause molestia eso va a ser solo por uno porque a estas alturas a estas alturas de las lecciones ya estamos experimentando el amor de Dios no hay quien no pueda haberlo experimentado de alguna manera o de alguna forma y el texto nos va a ayudar mucho y el hermanito que está ahí al frente contándonos su experiencia abriendo su mente su corazón poniéndose a disposición mía para que yo aprenda de él para que yo aprenda de sus experiencias para que yo lo vea y diga si esto le funcionó a Claudio o a Luisito o a Patricia o a Julián a mí me funciona porque somos somos uno somos uno ¿verdad Claudio? sí gracias Lucero me encanta me gustaría volver a ver esto que nos presenta Jesús al principio cuando dice que es un milagro que el milagro es una corrección una corrección en nuestra mente que no crea ni cambia nada realmente nada en absoluto esto es lo que me encanta cuando nos dice el milagro simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso es esa energía esa sensación que viene desde adentro nuestro que nos lleva a contemplar la devastación es lo que contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso esa esa devastación esa esa tragedia ese dolor esa angustia esa guerra como veíamos en las primeras lecciones nada de lo que veo significa nada le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí el milagro esa corrección que le está diciendo a nuestra mente eso que estás contemplando esa devastación no es real es falso y nos permite a través del perdón verlo de otra manera voy a a compartirles que hemos estado viendo con Claudio de Cristo cuando yo pido ayuda y yo digo las instituciones de Jesús es que es que estas lecciones ya no necesitan más de palabras yo dije Dios mío entonces si no necesitan más de palabras pues sería parte hacernos aquí a nosotros y me y me trajo a la mente mucho un libro que me gusta mucho que que se llama viaje más allá de las palabras entonces voy a compartirles para allá para cerrar porque estamos a tres minutitos y despedirnos un fragmentito que lo lo voy a leer en primera persona lo hago en primera persona porque he aprendido que cuando cuando leo a Jesús en primera persona me encanta porque digo Jesús escribió esto para mí cuando digo para mí digo para ti porque somos un dice el mayor obstáculo que yo tengo para la expresión de los milagros en mi vida es de verdad mi manera de pensar los milagros simplemente fluyen desde lo más profundo de mí los milagros son mi legado y mi herencia como el hijo de Dios los milagros están basados en la unidad y en la percepción verdadera están basados escúchame bien están basados en el hecho de que no hay diferencias entre mi hermano y yo o entre cualquier aspecto de la creación del mundo y de yo y en verdad mis pensamientos son la piedra fundamental de la separación misma y la y la separación misma es la piedra fundamental del mundo interno entonces voy a hacerme una invitación a mí mismo y voy a hacerte una invitación vamos a repetir esto en nuestras mentes para quedarnos con este pensamiento hoy permito que la paz de Dios me envuelva y que recuerde solo solo su amor hoy permito que la paz de Dios me envuelva y que recuerde solo su amor gracias voy a permitirle que Claudia ahora amorosamente se despida para hacer los anuncios y quedarnos y quedarnos con este recuerdo durante todo el día recordando que lo tenemos que repetir cada hora y que al llegar la noche todos mis pensamientos sigan siendo acerca de Dios y de su amor gracias Claudio wow gracias gracias bueno esto esto que nos estaba comentando Lucero esta invitación este recordatorio y también sabiendo que durante todo el día todos mis hermanos van a estar haciendo lo mismo sea lo que sea que hagamos yendo al trabajo estando en el trabajo yendo a cuidar a un familiar o paseando lo que sea que hagamos recordar esto que nos recordaba Lucero me permito experimentar que me envuelve la paz de Dios y que me me olvido de todo excepto de su amor gracias chicas y chicos nos encontramos mañana gracias gracias les recuerdo que mañana nos vemos en la lección del día hoy no tenemos sesiones en la tarde hoy lunes pero mañana martes iniciamos una semana que yo la he llamado una semana inspirada en el amor navideño y tenemos a las 10 de la mañana a María Torres desde los Estados Unidos y a Lute Portes desde España y a las 7 de la noche tenemos una sesión con música con Eli y Cameron Kennedy ellos nos acompañan desde Madison Estados Unidos para recordarles que todo es en horario de Colombia muchísimas gracias a los hermanitos que nos han acompañado desde YouTube muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy nos despedimos para decirles a orar milagros como dice nuestra hermanita Gaby a orar milagros que nada nos cuesta a orar milagros